Alejandra Aro, de la Torre Secretaria de Servicios Públicos Municipales en la capital, reconoció que producto de las corrientes itinerantes de luz eléctrica, se han visto afectadas más de 86.000 luminarias en Querétaro. Refirió que los circuitos más afectados se encuentran en Centro Histórico y en las zonas de Centro Sur, El Salitre y Paseo de la República. Sin embargo, enfatizó que se trabaja con la Comisión Federal de Electricidad y el personal de la dependencia que apreside para reparar las fallas. Recordarles que mi equipo de alumbrado público trabaja en tres turnos. De 7 a 15 horas, de 14 a 21, 30 horas y de 21, 30 a 4, 30 horas. Con alrededor de 1.200 acciones de mantenimiento en promedio, principalmente reconexiones y luminarias apagadas o flasheando. Seguiremos en recorridos de mantenimiento para las intervenciones que sean necesarias y trabajando de la mano con la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de la población. Usted puede reportar algún daño a las luminarias de la capital a través de la línea 070. Con imágenes de Gustavo Guerrero, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.